Dice la noticia, Sánchez usó una treta para no informar al rey de posibles pactos con Puigdemont, Junqueras y Jotegui. Amigos, ¿y qué treta utilizó Sánchez? Pues, se vamos a explicar. Según el debate, Sánchez no informó a su majestad de rey que iba a pactar con Puigdemont y con toda esta patulea y que iba a negociar la amnistía, el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia porque, según Moncloa ha respondido al debate, todavía no estaban los resultados determinados porque había un diputado que se estaba peleando, que es el famoso diputado de Madrid. Por lo tanto, señor Araujo, esto es un poco contradictorio con esa noticia que ha salido porque dicen que solo su majestad, el rey, se ha reunido con Sánchez con esto, ha tenido esa reunión. Por lo tanto, esa reunión que dicen que hubo entre su majestad del rey y Sánchez en la cual Sánchez le propone la amnistía y su majestad del rey le echa palos de zarzuela, pues se contradice totalmente, ¿no? Totalmente, y es en lo que siempre venimos insistiendo los profesionales de la seguridad, de la información, el daño que hacen los bulos, estas historias que la gente se imagina y desde luego con el solo análisis de lo que es ese relato se ve que es una ficción. Hoy me ha llegado hasta la enésima versión de este relato y es que han hackeado los ordenadores del PSOE y han podido sacar ese extracto de ese texto por el cual... Sí, vamos a poner en situación, amigo, porque claro, lo que está hablando don Gabriel es el texto que presentó Junts, Esquerra y la CUP en el 2021 para que se aprobara la amnistía en el Congreso de los Diputados. Dicen que es el texto que han hackeado los ordenadores del Partido Socialista y que es lo mismo que se presentó a su majestad del rey. De momento no se ha presentado nada a su majestad del rey, primero porque ni siquiera se ha aprobado la ley y ese texto es de 2021 y es un texto que ya hemos publicado aquí, o sea que no es nada nuevo. No es nada nuevo y además, como digo, no es correlativo con lo que estaba comentando usted con respecto a esa preparación, ¿no? Así que bueno, simplemente a la ciudadanía que tengan mucho cuidado de ver qué es lo que están difundiendo, analizar realmente los textos. Yo sé que es un momento delicado, esto es cierto y esto lo ha dicho el señor Timerman antes. Más quisiera yo que su majestad del rey le hubiera dado un punto a pie a Sánchez y le hubiera lanzado de zarzuela. Vamos, eso me encantaría dar esa noticia, me encantaría, lo sabe usted. Pero es que esto no es realista ni siquiera por los tiempos y además Sánchez solo se ha reunido una vez con su majestad del rey y ni siquiera le dijo con quién iba a pactar, ni siquiera le dijo con quién iba a pactar y qué es lo que iba a pactar para ser presidente de gobierno. Por lo tanto, ese hecho no existe porque están sacando un documento que es del 2021, no han hackeado ningún ordenador del Partido Socialista y todavía nos ha dado el hecho de que tengan ese encuentro. Cuando tengan ese encuentro, veremos lo que hace su majestad del rey con respecto a Sánchez, ¿no? Efectivamente, ese encuentro nos ha producido y bueno, pues eso, poner el foco en esta cuestión, la veracidad y la credibilidad, por favor, de las informaciones que esto sí que es importante.